El Consumidor Buenos días, chef. Señor, ¿cómo le va? Dele de allá. Dale. Machuca. ¿Qué hay de nuevo? Bueno. ¿Qué ánimo? Tú tienes más ánimo que Francesca. Estamos animados, estamos descontentos porque vinimos a promocionar lo que es el restaurante Advance. No voy a decir mucho, pero es un restaurante hecho para estudiantes y por estudiantes con la finalidad de que ellos practiquen y se van en un escenario de la vida real. Sí. Sirviendo a clientes reales, con quejas reales. Con quejas reales. Chef, y bueno, y también ustedes, esta práctica, ¿qué tiempo dura? ¿Qué tiempo dura? Ustedes tienen el restaurante abierto. El proyecto dura seis semanas. Seis semanas. Totalmente estamos en la segunda semana del proyecto. Ok. Estamos de los miércoles hasta los viernes. Los miércoles de seis de la tarde a nueve y media de la noche. Y jueves y viernes de las doce del mediodía a las tres de la tarde y luego de nuevo de seis a nueve y media. Es abierto al público general, ¿verdad que sí? Y los precios son económicos, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y el punto es, Fabiano, nosotros. Al final, claro. Al final de cuentas, lo que quieren es que ustedes se foguen, ¿no? Que aprendan esto. Más que ganar, sacar un beneficio económico de eso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a preparar unos sliders de Gianni Queques con una salsita de hongos y queso provolone y un poco de tocineta. Muy bien. Bueno, pues empecemos entonces. ¿Les necesitan ayuda? No, está bien. No, está bien. Ok. Es bueno decir que los sliders son como unos mini hamburgers y lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner la carne de los hamburgers a cocinar por razones de tiempo, mientras que Gabriela va a ir trabajando con la salsa, ¿verdad, Gaby? Así es. Pues arranque, señora. José, cuéntame, ¿cómo es el chef allá, el profesor? ¿Es exigente en la clase? ¿Gabriel? Es bastante exigente, sí, pero es muy buen profesor. ¿Es buen profesor? Sí, nos regaña como nos tiene que regañar. De lo contrario, León. Al lado de él. Yo te cuento el vistazo, se acaba el cuatrimestre. No, el profe bien. ¿El profe bien? Sí. ¿Y qué le pusiste ahí, Gabi, a eso? Bien. Aquí tenemos un poco de mantequilla y estamos agregando cebolla y ajo que vamos a sofreír. Muy bien. Mantequilla, cebolla y ajo. Así es. Y allá en la carne tenemos la... La carne para hacer los sliders es una carne 80% carne, 20% grasa, que es la carne que se usa para hacer hamburguesa y simplemente sal y pimienta. Le hacemos la formita y la ponemos a cocinar. Perfecto. Chef, yo he visto que hoy día hay muchas carnes, tipos de carnes que están presentando para el tema de los hamburgueses, que es carne de pavo, con carne molida, hasta con soya, he visto. ¿Verdad que eso se ha ido ampliando? Sí, lo que pasa es que hemos desarrollado una serie de alergias que antes no existían y la verdad es que nos han puesto más creativos a los cocineros. Nos han puesto a hacer muchas cosas nuevas. Pero era que antes esas alergias no existían. No. Por ejemplo, yo nunca escuché a nadie decir que era intolerante a la lactosa. Y el gluten. En la Biblia sale, no, que Moisés es alérgico al gluten. No, eso no salía. Cámbienle el pan en la última cena. No, es que no. Dice, en la última cena, Judas no comió pan porque era alérgico al gluten. No, no, eso no existía. De verdad que no. Ahí estamos enfriendo unos Yaniquequitos, que es una masa básica de Yaniquequitos. Enfríelo todo, que aquí hay público. Sí, que hay público. Es más, más, mejor dicho. Una masa básica de agua, harina. Un poquito de bicarbonato, sal. Pero la diferencia de esos Yaniquequitos con los de boca chica es el saborcito que le da el aceite rehusado. Claro. Sí. Es que el de boca chica es W40. Es W40 el aceite de boca chica. No, a mí va a ser comer ese. Pues sí, hablando un poco del restaurante. Vamos a ver, sí. Vamos a ver. Hablándole un poco también del restaurante, el proyecto, básicamente lo que hemos tratado de hacer los estudiantes, el proyecto se llama Avant. Ok. De la terminología Avant-Guard, que significa vanguardia. Hemos tratado de hacer un menú con platos que crean muchos antojos, que te dan gana de... cosas como la que tú sales a comer porque tiene un antojo. Ok. Entonces le hemos tratado de dar esos platos un toque modernista, un toque de vanguardia. Tenemos una lasaña de oso buco muy buena, tenemos una hamburguesa con una croqueta de queso de cabra, cebolla caramelizada y una tosioneta glaciada con guayaba. Tenemos varias propuestas de cosas cotidianas que a todo el mundo le gusta, pero dándole un toque de vanguardia, haciéndole algo diferente. ¿Quién crea este menú? ¿Quién lo hace? Los estudiantes con la asesoría de profesor. Con la asesoría de profesor. Ok. Y la decisión del tipo de restaurante que van a hacer también es de ustedes, con la asesoría de profesor. Sí. Se hacen grupos, se presentan propuestas y luego se vota. Ok. Muy bien. Y participan todos, ¿no? Sí. Pero se van rotando desde los puestos. Correcto. Tienen que pasar por todas las áreas. Tienen que fregar, Pablo, que es lo que a uno le gusta a todos. Tienen que fregar, tienen que pasar por bar, tienen que pasar por cocina, tienen que atender gente. ¿Qué les toca a ustedes esta semana? Esta semana estamos en cocina. Están en cocina. ¿Saben qué? Ahí esas prácticas son muy interesantes porque ahí se define si realmente se tiene lo necesario para esta carrera, para esta parte de la carrera, ¿no? El arte culinario. No a todo el mundo le gusta, ¿eh? Me está metido en la cocina. No, y no es fácil. No es fácil. Tampoco. No es fácil. Esto es un trabajo arduo. La gente entiende. Señores, los días libres de los chefs, ¿cuáles son, Alejandro? Los lunes y los martes. Señores, los días libres de los chefs, un martes. El martes. Y tengo para decirte que anoche salimos a la una de la mañana y hoy estamos aquí ya temprano. Sí, sí, sí. No, es un trabajo, es muy arduo, pero si tú haces lo que te gusta, no te lo encuentras tan pesado. Bueno, dependiendo de cuánto comas la noche anterior. Pues sí. ¿Cuánta falta a cebolla viva? Eso tenía que son chistes. ¿Qué están haciendo ustedes? Cuénteme. Vayan a lo diciendo, cuénteme, ¿qué hiciste ahora? ¿Qué hiciste ahí, Gaby? Bueno, por aquí, luego de que salteamos la cebolla con el ajo, agregamos los hongos para saltearlos un poquito y darle un poco de sabor y luego añadimos la crema de leche. Hasta ahora vamos por aquí, vamos a añadir un poquito de sal y pimienta. Ok, ahí ya, bueno, se salteó el ajo con la cebolla con mantequilla, ¿verdad que sí? Así es. Luego le introducimos los hongos y luego crema de leche. Crema de leche. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta. Perfecto, vamos a ver. Muy bien. Esto es anual, entonces todos los años para esta época, Alejandro, tenemos esta práctica. Lamentablemente, digo no, perdón. Sí, todos los años. Todos los años. Ya esta es mi séptima oportunidad dirigiendo el proyecto. Y la verdad que todos los años es una experiencia diferente. ¿Qué es esto, Gaby? Ahora vamos a añadir un poco de vino tinto. De vino tinto. Muy bien. Chef, y la participación de los estudiantes, o sea, ¿cooperan? ¿Son cooperadores o tú tienes que...? Hay algunos que no les gusta, ¿verdad que sí? Hay momentos, pero en la mayoría son muy cooperadores. Son muy cooperadores. Usted sabe que las relaciones nuevas tienen sus... No, lo que pasa es que... No, no, hay mucho descargo ahora con los Instagram, los Twitter, los Snapchat, entonces te hacen un expediente. Qué bien, qué interesante. Y ustedes van ahí dentro de la carrera, José y Gaby, ¿por qué áreas ahí quieren ir? ¿Les gusta el arte culinario o sí? Sí, el arte culinario. La carrera abarca muchas cosas. Claro, abarca, porque hotelería y turismo, claro. Correcto. Pero a mí me gustaría la restauración. ¿Te gusta? Sí, los restaurantes. Muy bien. La parte de la cocina. Y es que bueno, porque señores, la República Dominicana está hoy día y Alejandro que pertenece a Doche. ¿Verdad que sí, Alejandro? Tú eres el tesorero. Quisiera, pero no. No. Tú eres vocal. Tú eres... No, yo soy secretario. Secretario. Yo sabía que tenía una función allá. O sea, están trabajando para eso, para que haya mayor cantidad de jóvenes involucrados en la cocina y que también haya participación de nuevos exponentes de la cocina internacionalmente, dominicanos en la cocina internacional. Por eso están participando. Hay muchos concursos que están participando fuera del país donde dominicanos están representando. Alejandro participó en uno en el Bocú, ¿verdad que llamaba? Bocús Dor. Bocús Dor. Bocú de oro. Sí. Era el que tenía la boca grande. Bocús, uno de los chefes emblemáticos. Pero eso fue en México. Sí. Eso fue en México. Y la final será ahora en Lyon, Francia. En enero. Sí. Y fue la primera vez que la República Dominicana participa. ¿Verdad que sí? Sí. Y tenemos, por ejemplo, aquí en TeleSistema tenemos el programa Que Más del Chef, del cual José estuvo ahí. Sí. ¿Tú estuviste ahí, José? Sí, tuve entrado 18 que entraron en la cocina. Y también de los que salieron. Sí. Sí. Entró y salió. No, porque estuviste estuvieron. Entonces. Ah, bueno, pero qué bueno. Bueno, es una gran oportunidad también, una gran exposición que tuviste ahí. Sí. Sí. Vamos a ver, chicos, ¿qué más? Bueno, ya podemos montar. Sí. Vamos a esperar un minutico. Sí. Porque lo que queremos es que la salsa se reduzca un poco. Para que espese. Para que espese un poco. Sí. Si la ponemos muy, si la dejamos muy rápido, va a estar bastante líquida. Entonces, vamos volviendo al restaurante, muchachos. La, tienen entrada, o sea, tiene todo, va a tener entrada, platos fuertes, postres. El menú es... El menú consta de entradas, sopas y ensaladas. Ok. Platos fuertes, un prepostre. Sí. Y luego los postres. ¿Cuánto hay que llevar? Te tengo un prepostre ahí. Sí. ¿Un prepostre? Sí. Un prepostre. ¿Qué es un prepostre? Antes del postre. Que no es algo tan dulce como el postre, pero es... En mi vida había escuchado yo ese término. Es como para limpiar el paladar. Sí. Oh, un prepostre. Yo te voy a... O sea, antes de tú comerte el postre, te comes esto. Sí. Otro dulce. Algo menos dulce. Pero no tan dulce. Oh, qué interesante. Y en este caso se llama agua de constanza. Y es agua, literalmente. No, no, en serio. Yo te voy a sorprender, Pablo. No, no, no. Agua de constanza. No te voy a contar más porque lo chulo que tú vivas, porque es una experiencia sensorial. Voy a tener que ir por allá a beberme el agua de constanza. Sí. Se come, no se bebe. ¿Eh? Se come. Ah, se come. Sí. Ah, no, ya estoy curioso. Ya se verá que estoy curioso. Ya yo ahí con mi vaso. Entonces tengo que ir con un plato. Entonces, una pregunta. Para la gente que se haga su presupuesto, ¿con cuánto debe ir, Chef? ¿Usted hace tanta tarjeta de crédito? De todo. De todo. Como dice en el campo. Ok. Usted puede ir fácilmente. Una pareja. ¿Por qué tú? Con 1,300 pesos comen entrada a Plata Fuerte y Potters los dos. ¿Sí? Sí, señor. Májones, cámbiate. No hay desayuno, ¿eh? Ah, pero qué bueno. 1,300 pesos. Sí. Bueno, ahí está, señores. Una salida. Primero, apoyan a los muchachos, al talento dominicano que está ahí subiendo con el tema de la cocina. Segundo, come bueno. Porque les aseguro que estos muchachos trabajan muy bien. Además, el chef está ahí asesorándolo. Y tercero, económico. Y pasan un buen rato, ¿verdad? Porque además no solamente la comida, ustedes montan un ambiente, ¿verdad? Un salón, claro. Y cómodo, con aire acondicionado. La dirección, dice ellos. En la Pucamayma, no. En la Pucamayma, Avenida Abraham Lincoln, esquina Bolívar, edificio A, Escuela de Turismo y Gastronomía. Ahí estamos. Ahí están y ahí estarán. Entonces, vamos a repetir los horarios. Miércoles, horario de cena. Jueves y viernes, cena y almuerzo. Para hacerlo más fácil. Hasta las 10 p.m. como máximo porque son estudiantes. Sí, claro. Tienen que ir a su casa. Y nos pueden seguir en las redes sociales. Ah, tienen su cuenta. Claro. En Instagram, Proyecto CSTA. Campus Santo Tomás de Aquino. CSTA. Proyecto CSTA. Proyecto C-S-T-A. Ahí nos siguen. Ahí pueden ver todos los platos, el menú, los horarios, el número para hacer reservaciones, todo. Ah, porque hay que hacer reservación también. Si desean. El cupo es limitado, claro. O sea, por el espacio, ¿no? Sí, por el espacio. Vamos a montar los yaniqueques ya. Los sliders de yaniqueques. Esto es, te quisimos formar unos sliders, unos hamburgers pequeñitos. Sí. Y lo hicimos con yaniqueques, con un producto que conocemos mucho. Sí. Bueno, ahora para montar vamos a empezar con un poco de salsa de hongos que ya hemos preparado. Vamos a ver, Giselle. Vamos a ver, dijo un ciego. Chanfle. Esto se ve muy bueno. Yo voy, muchachos, no se vistan que no van, ¿eh? Bueno. Hay problema. Hay público. Hay. ¿Qué más? Hay público. Desde que hay carne, como que mágicamente aparece gente. Sabes que el martes, mi queridísimo amigo, el Chef Junior, hizo las salsas madres vacíos. Ni la cámara estaba aquí. Porque ni un pancito trajo para untar la salsa. Pero hay que aprender, señores. No toda la vida hay que aprender, hay que aprender. Aquí le pusimos un poquito de queso provolón y le estamos poniendo tocineta, Pablo, que ya está previamente cocinada. Y eso es provolón. ¿Esto es uno de los platos que tenemos allá en el restaurante? Sí. ¿Eso sería como una entradita? Sí, eso es como una entradita. Ahí estamos poniendo unos brotes de cilantro. Son unos cilantro bebés que acaban de nacer, ¿verdad? Amosador. Bandido. Tienen más contenido vitamínico. O sea, más saludable. Está bien. Viste que lo tengo entrenado. Sí, lo ayudaste, chacho. Mira. Alejandro, mira. Y me lo puso grande al lado. Él mide 6'5, señores. 6'5. Yo mido 6'3. Mira, me veo chiquito. Ya yo sé lo que tú sientes, Alejandro. Cuando estás al lado mío. Tú no sabes nada. Oye, yo nunca había sentido tan pequeño en mi vida. Como hoy. Hay que poner a Jenny. Hay que poner a Jenny para tener un balance. Bueno. Vamos a ponerlo aquí delante para que la cámara lo pueda tomar. No importa. ¿Te ayudo, Alejandro? Ah, no, bueno. Quitamos este de aquí. ¿Eso no importa? Sí. ¿Tenemos el mismo? Tenemos otro. Y ahí están. Ay, mamá. Señores, hay que apoyar. Mire, este plato y muchos más. ¿Cuántos platos tenemos, Alejandro? Tenemos 23 platos. 23 platos. Wow. O sea, que hay variedad. No es que usted va a comer los mismos. No. Te puede ir hoy y después ir al otro día y comer algo diferente. Hay una lasaña de oso buco, Pablo. Mira, es que da la hora. Sí, que da la hora. Tipo reloj. Para los carnívoros. Ah, para los carnívoros. Para los carnívoros. Pero ahí tenemos unos raviolis de remolacha riquísimos. Raviolis de remolacha. Y un tartar de sandía. Excelente. Y la quinoa potosala. Ah, y tenemos una ensalada de quinoa que representa un tarro y todas las hierbas que nacen de ella y todo. O sea, que hay comida para todos. Para todos. Para el que come carne, para el que no come carne. O sea, que para el que está a dieta. Sí. Para el que no está a dieta. También. Como decían antes, muñecas y bicicletas para todo el mundo. Muchísimas gracias, de verdad, por estar en el programa. José, Gabriela, gracias por estar aquí. Gracias. Y de verdad que muchos éxitos. Estaremos por allá. Chef, ¿cuándo yo puedo ir? Como tú quieras. ¿Cuándo? Pero una mesa VIP al lado del UFE. Ah, que no hay UFE. Al lado de... Ok. Lo esperamos la próxima semana como todos los jueves. Para los talentos de televisión. Ahí de cuento. Con el consumidor. Ahí de cuento. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Arroba con el consumidor. Arroba chef al hebreo. Y arroba proyectos CSTA. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hay descuento para los talentos. No hay un cuchillo aquí.